A 67 años de la gesta armada del 30 de noviembre, Cienfuegos rememoró a sus héroes y mártires. Como cada año, las principales autoridades de la provincia, combatientes y estudiantes se reunieron en la antigua gasolinera de la calle 63, esquina a Calzada de Dolores, hoy taller del Partido Comunista de Cuba, para revivir la historia, nuestra historia. El momento de recordación fue propicio para que la Unión de Jóvenes Comunistas y la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana recibieran a nuevos integrantes en sus filas. La acción armada del 30 de noviembre formó parte de la estrategia del Movimiento 26 de julio para distraer al ejército de la tiranía y apartarlo del punto por donde se suponía llegaran los expedicionarios del Yate Granma, de acuerdo con lo previsto en Tuxpan, México, aunque demorada dos días por las malas condiciones del clima. De las acciones concebidas en la Perla del Sur, solo se llevó a cabo el incendio de las dos gasolineras ubicadas en la esquina nororiental y suroccidental de la intersección de la hoy calle 63 y Calzada de Dolores, ambas subsidiarias de compañías petroleras estadounidenses. Liz López García, Notisur.